...que es lo que está pasando, porque tengo un buen... ...percance, good morning, sí, pero si nota ya estamos viendo ese río rojo acumulándose y esto tiene que ver con una señal de alerta que estamos monitoreando sobre la autopista 60 en sentido OSA cerca de la Crossroads Parkway, por ahora tiene el carril número 1 hasta el carril número 4 bloqueados debido a las investigaciones y debido a ese accidente que le estoy mencionando así que va a querer usar rutas alternas, la autopista 10 se ve mucho mejor en comparación así que esa es la autopista que yo usaría en vez en lugar de usar la autopista 60 porque esa se ve totalmente saturada, entonces nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación por acá pero sepa que usted actualmente va a estar manejando a una velocidad de aproximadamente 10 ms por hora más o menos así que una vez más la autopista 10 en sentido OSA sería su mejor opción el día de hoy y ahí pasamos contigo